¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy vamos a hablar sobre el pez esturión. El esturión, al igual que otros peces muy famosos y queridos que hemos importado tales como el paddlefish, ha existido en nuestro mundo por más de 120 millones de años. Compartiendo existencia incluso con los dinosaurios, estamos en presencia de un fósil viviente. Existen 26 variedades de esturiones en todo el mundo. Sin embargo, hay 3 de ellas que son sumamente buscadas debido al caviar que llegan a producir. Y estas son... El beluga. De boca alargada y ancha, su cuerpo es más robusto en comparación a las otras variedades y puede llegar a vivir por más de 100 años. El osietra, que cuenta con una cabeza corta y llega a medir 2 metros de longitud y pesar hasta 300 kilogramos. Por último, el sebugra, que cuenta con una cabeza larga y plana. Su cuerpo es delgado y cuenta con espinas dorsales más pronunciadas. Además, es el esturión más pequeño de todos, llegando a medir la nada despreciable talla de un metro y medio de longitud y pesar 60 kilogramos. Adicional a estas 3 variedades, existen mutaciones genéticas logradas por granjas acuícolas que nos dan como resultado variaciones en la coloración del esturión, llegando a encontrar esturiones de color blanco. A esta variación de la coloración se le llama platino. Y no solamente en los esturiones se conoce esta variación en la coloración. Se puede presentar en casi cualquier tipo de pez, ya sea arowana, ángeles o inclusive algún tipo de cíclido. Tanto en la naturaleza como en acuarios privados, estos peces necesitan permanecer en aguas frías y con poco movimiento. En invierno, estos peces suelen esconderse en rocas o enterrarse en la arena. Durante esta temporada, el esturión no sale de su escondite ni siquiera para comer. Se mantiene vivo gracias a la enorme cantidad de grasa que acumula su cuerpo. Al finalizar el invierno, sube a la superficie para alimentarse y se vuelve mucho más activo. A pesar de su temible tamaño, no es un pez agresivo. De hecho, es bastante tranquilo y algo nervioso. En la naturaleza, una vez toma posesión de un territorio, no se irá de este lugar, convirtiéndolo en un pez sedentario. La única razón por la que puede llegar a mudarse de hogar sería por un cambio drástico en las condiciones de su hábitat. Se piensa también que puede mudarse al verse en presencia de un humano, pero esto no ha sido confirmado. Este pez ha sido muy famoso y solicitado en todo el mundo, no por su atractivo como un pez de ornato, sino por sus huevos, los cuales son un manjar gastronómico llamado caviar. Los esturiones pueden dar entre 300.000 y 7.5 millones de huevos, que representan el 15% de su peso total. Los esturiones hembra colocan huevos cada 4 a 5 años y no pueden colocar huevos hasta alcanzar la madurez reproductiva, que es hasta los 25 años de edad. Si tomamos en cuenta que una hembra de esturión joven puede pesar 40 kilogramos y produce 300.000 huevos, estamos hablando que una hembra joven apenas produce 6 kilos de caviar. En promedio, el kilo de caviar tiene un costo de 250.000 pesos mexicanos, que es un aproximado a 12.500 dólares. Por esta razón, el esturión es cazado de forma furtiva e ilegal, reduciendo considerablemente su población en todo el mundo. Afortunadamente, existen varias granjas acuícolas que se dedican a la reproducción de esta especie, lo cual ha ayudado considerablemente a estabilizar la población de esturiones en el mundo. Gracias a estas granjas, la tasa de mortandad en las crías de esturión es infinitamente menor a la que tendrían en la naturaleza. En la naturaleza, solo uno de cada mil huevos logra nacer. Esto quiere decir que de una apuesta de millones de huevos, tan solo unos cuantos miles de esturiones bebé logran nacer. Esto debido a que los huevos suelen ser depredados por cangrejos, salamandras y otros peces. Las crías nacen con saco vitelino adherido a sus cuerpos, el cual les brinda alimento durante las tres primeras semanas de vida. Después de esto, crecen con rapidez y comienzan a moverse en cardumen río abajo durante la noche. Este recorrido también implica peligro de ser devoradas por multitud de depredadores, así que el 80 a 90% de las crías que logran nacer no pasará del primer año de vida. En las granjas acuícolas, si bien no siempre se logra una natalidad superior al 60%, el erradicar los factores de peligro para las crías, la cantidad de esturiones que alcanzan a superar la barrera del primer año es muy alta. Si cuentas con un tanque inmenso o un estanque en casa y te interesa cuidar algún esturión, aquí te van algunos consejos. Si bien será todo un milagro que llegues a encontrar un esturión a la venta debido a que no suelen ser comercializados con fines de ornato, estos peces pueden convivir pacíficamente con otros peces. Claro, no se te ocurra meterlo con peces pequeños porque muy probablemente serán alimento del esturión. Algunos peces ideales para tener en compañía del esturión serían peces que superen los 40 centímetros de longitud, tales como el tiburón bandera, aruanas, paddlefish, buramis gigantes, guapetas, entre otros. Algunas personas suelen tenerlos con carpas, sin embargo, en mi experiencia yo no lo recomendaría debido a su comportamiento errático, que puede provocar mucho estrés en el esturión. Además, las carpas suelen buscar su alimento en el fondo del estanque y solo salen a la superficie cuando se les alimenta. Esto también provocará estrés en el esturión, ya que la mayor parte del tiempo se sentirá invadido por la compañía del resto de los peces. La temperatura ideal es de 16 a 24 grados centígrados. Si superas esta temperatura, el esturión no se sentirá cómodo y por nada del mundo lo mantengas a una temperatura mayor a 30 grados. Esto es sumamente importante. En acuarios domésticos no suele alcanzar más del metro de longitud. Le gusta mantenerse en sustratos suaves, tales como la arena sílice. No introduzca sustratos tipo grano como el tesontle o similares, ya que cuentan con una piel muy suave. El pH adecuado es entre 6.5 y 7.5. En cuanto a su alimentación te aceptarán gusanos, insectos, moluscos, trozos de pescado, trozos de camarón, entre otros. Con algo de suerte te aceptarán alimentos comerciales de fondo, pero procura que sean alimentos altos en proteína. Y no te espantes si hay alguna temporada en la que dejan de comer. Como te comenté en el video, estos peces tienen un comportamiento tipo invernal, por lo que pueden dejar de comer dependiendo la temporada del año. Existen algunos esturiones que son 100% de agua dulce, sin embargo, la enorme mayoría de los esturiones al principio nacen en agua dulce, para posteriormente migrar a agua salada, es decir, al mar. Y bien amigos, eso es todo por el video de hoy, si te gustó por favor comparte el video, deja un like, suscríbete al canal. Estoy trabajando muy fuertemente nuevamente en las fichas técnicas de los peces, así que déjame en la caja de comentarios qué próxima ficha te gustaría ver, qué pez quieres conocer ahora. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aquaparroquín, y nos vemos en la próxima. Adiós.